sat avanza en denuncia contra la ex-premier bexy chávez intento de golpe de estado ayer fue aprobado el informe final que recomienda acusarla por rebelión y conspiración y suspenderla el caso involucra los ex ministro huerta y sánchez la ex primera ministra bexy chávez se encuentra contra las cuerdas en el congreso ayer la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final del congresista de acción popular wilson soto que recomienda acusarla por los delitos de rebelión y conspiración debido a su presunta participación en el fallido golpe de estado del ex presidente pedro castillo el día 7 de diciembre del pasado el expediente de soto le imputa haber participado y coordinado esta intentona golpista su dictamen también involucra a los ex ministros del interior willy huerta y el de comercio exterior roberto sánchez el informe señala que durante aquel mensaje a la nación el día 7 de diciembre cuando castillo anunció la intervención del congreso y que el sistema judicial sánchez ingresó al despacho presidencial saludó al mandatario castillo y le dijo por el país en el caso de huerta el argumento el argumento de soto es que el ex presidente castillo mediante una llamada telefónica realizada por el ex ministro del interior le ordenó al comandante de la policía nacional del perú raúl alfaro alvarado que se cierre el congreso y se intervenga la fiscal de la nación alfaro le preguntó cuál era el motivo y el exmandatario castillo le respondió que esos detalles se los iba a dar el referido ministro del interior huerta esto es lo que afirma el oficio elaborado por soto su expediente recibió la venía del 10 de 17 congresista dos votaron votaron en contra y uno se abstuvo en la subcomisión de acusaciones constitucionales los únicos parlamentarios que mostraron su inconformidad fueron edgar reymundo de cambio democrático amle echavarría de perú democrático la bancada de integra chávez y jose barcazar de perú bicentenario en sus alegatos el ex ministro roberto sánchez que también es congresista de cambio democrático rechazó las imputaciones yo no he participado en ninguna reunión y exactamente en la imagen del vídeo de panorama se ve lo que hemos afirmado alegó pero no bastó su defensa la decisión ya estaba en la sap además de recomendar acusarlos por rebelión conspiración el informe de soto incluyó el último día de su pedido de su colega de avanza país norma yarrow quien exigió la supensión de bexy chávez y de roberto sánchez de sus funciones congresales mientras duren las investigaciones un reportaje de panorama difundido el último domingo muestra vídeos al interior del palacio de gobierno acerca de la participación y coordinación de la ex ministra chávez ante del mensaje a la nación de pedro castillo en diciembre del 2022 esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle la y regalarnos tus comentarios hasta la próxima